Las actividades en las que Emergencia se está centrando en esta segunda fase o en esta continuidad del plan Responde principalmente es en los planes de contingencia en los cuales nosotros podamos reforzar las necesidades que pueda haber por parte de las diferentes administraciones. Es verdad que dada la situación hay un entorno muy social por todo ello y que la parte más de emergencia técnica se centra en lo sanitario en lo cual tanto el crear espacios seguros para personas positivas o personas en situación de calle asintomáticos que puedan tener algún tipo de necesidad como el complementar lo que las consejerías de salud están realizando tanto en infraestructuras, hospitales, centros de salud darles mayor capacidad como el apoyo en la toma de muestras que pudiera ser o de rastreo en caso de que hubiese esa necesidad. Es verdad que hay una gran incertidumbre sobre todo ello y que una vez más al igual que nos tocó al comienzo de esta pandemia adaptarnos y flexibilizar nuestra respuesta en esta ocasión no ha cambiado. Seguiremos adaptándonos y adaptando y flexibilizando nuestra respuesta a las necesidades y demandas que en este caso nos vaya haciendo la administración y la población en general. Gracias por ver el video.